¡Triquis, triquis! A que no saben con quién me encontré. Estaba por aquí caminando por el kilómetro setenta y tanto de la Panamericana. De casualidad me encontré con un pato, diré con Enzo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, feliz, aquí por el sur. Aprovechamos tomar un pequeño desayunito acá en la tía Veneno y en eso estamos reflexionando. Y hay una pregunta que muchos me han hecho y yo no he podido responder, así que se la voy a hacer al gran maestro, al sensei del ruleteo. A mi pana le voy a preguntar esto que no he podido responder hasta ahora. Enzo, una pregunta así, pero muy, muy difícil. ¿Cómo podemos hacer para poder viajar por todo el mundo? Necesitamos dinero. ¡Dinero! Hay una pregunta más difícil que me han hecho, Enzo. ¿Y cómo podemos hacer para ser felices? Creo que la respuesta sería necesitamos más dinero. Oye, ¿qué? Bueno, Enzo, si tú lo dices, será cierto. Entonces, chiquitirgui, ya sabes, si quieres viajar por el mundo, lo único que necesitas es dinero. Y si quieres ser feliz, según el pato, diré Enzo, necesitas más dinero. Así que, a trabajar.